Salamanca, Guanajuato 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 Bueno, Movimiento Ciudadano pues tiene más posibilidad porque pues es un partido que no está muy corrompido como el PREAM. Cada municipio que llegamos seguimos sorprendiéndonos del resultado de este sondeo. No sé si será Samuel García, si será Marianita Rodríguez o si será que Movimiento Ciudadano no es un partido tan quemado como el PRI, PAN y PRD e incluso Morena. Pero ya la ecuación está cambiando y hoy vemos que 6 de cada 10 salmantinos prefieren a Movimiento Ciudadano como un partido político que posiblemente pueda gobernar cualquier lugar. Sobre Morena incluso. Hay una persona que nos dijo el PRI, sí, el PRI es del que he escuchado más, es el que pues hay más o menos, ¿no? Pero la ecuación ya está cambiando, señores y señores, así que hay que estar atentos porque tan solo a unas semanas de que Samuel García estuviera haciendo pre-campaña ya todo este movimiento cambió. Hay que ver cómo vendrá todo para 2024 y recuerde que lo voy a ver primero aquí en TV Libertad con imágenes de Rubén González informando Alejandro Arangel.